La influenza está en nuestra comunidad. Algunas personas se enferman tanto que tienen que ir al hospital. Es hora de proteger a su familia vacunándose gratis contra la gripe. No necesita seguro médico y todos son bienvenidos independientemente de su estado migratorio. Sábados hasta el 12 de diciembre en los terrenos de la Feria del Condado de Santa Clara. En la puerta D. Llame al 211 para más ubicaciones. Proteja a las personas que ama.